La clave para la riqueza Escrito y publicado por ser realmente poderoso Todos deseamos llevar una vida de abundancia y alcanzar nuestros sueños teniendo los recursos financieros necesarios. Sin embargo, muchas personas encuentran desafiante lograr la prosperidad financiera a largo plazo. Afortunadamente, al adoptar los cambios de mentalidad adecuados e implementar estrategias efectivas de creación de riqueza, puedes alcanzar el nivel de prosperidad que deseas. En este libro aprenderás la valiosa lección de dominar el dinero y alcanzar la libertad financiera. Cubriremos temas importantes como adoptar una mentalidad que empodera la riqueza, establecer metas intencionales, diversificar fuentes de ingresos, realizar ahorros e inversiones sabías, desarrollar inteligencia financiera, superar obstáculos hacia la riqueza y utilizar herramientas de manifestación como la ley de la atracción. Esta guía proporciona una comprensión completa de las claves para desbloquear tu máximo potencial y crear una riqueza sostenible. Este libro está diseñado para ser accesible a todos, independientemente de su nivel de experiencia con el dinero. Ofrece una guía integral para ayudarte a navegar por el mundo de las finanzas personales y lograr el éxito financiero en tus propios términos. Al aplicarte constantemente y estar dispuesto a ampliar tu perspectiva, mejorar tus habilidades y cultivar la autoconfianza, puedes alcanzar un estado de libertad financiera y abundancia. Lección 1. La mentalidad importa. Adoptando una mentalidad de riqueza. La forma en que piensas influye enormemente en tu éxito financiero. Pensar en la escasez se centra en la idea de que hay una cantidad limitada de dinero, oportunidades o recursos disponibles para todos. La mentalidad de abundancia abraza la idea de que hay un potencial ilimitado y prosperidad al alcance. Entender que el mundo está lleno de abundancia y tratar de cambiar tu perspectiva. Entender la abundancia requiere más que sólo soñar despierto. Es importante mantener una rutina regular de esfuerzo motivado cada día. Cuando tienes una fuerte creencia en el potencial infinito que se avecina, se convierte en una fuerza impulsora poderosa para transformar esas creencias en resultados tangibles a través de acciones decisivas. Considera cómo puedes ofrecer beneficios significativos a los demás, busca oportunidades para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y ofrece un valor excepcional que supere tu compensación. Operar con una mentalidad orientada al servicio te llevará naturalmente al éxito financiero. Evita quedar atrapado esperando la oportunidad o el momento ideal. Actúa ahora usando los recursos a tu disposición. Construir impulso y hacer progresos genera la energía necesaria para lograr un éxito aún mayor en el futuro. Abraza un viaje de desarrollo personal significativo invirtiendo en tus habilidades, red de contactos, conocimiento y experiencia con una mentalidad de éxito. Aumentar tus ingresos es un resultado natural del crecimiento. Considérate tu inversión más valiosa. Reflexionar sobre eventos pasados o tu situación actual puede impedirte avanzar. Mantén tu enfoque en tu destino deseado. Imagina un futuro lleno de abundancia y claridad. Mirar hacia adelante impulsa tu progreso. La mentalidad de las personas más ricas difiere enormemente de la de la población general. Adopta las mentalidades de individuos altamente éxitosos para remodelar tu pensamiento hacia un futuro más próspero. Al tener en cuenta estos principios, presenciarás una transformación en tu realidad financiera. Intercambiar tu tiempo por dinero puede ser un camino agotador hacia el éxito financiero. Entender la verdadera libertad financiera significa hacer que tu dinero trabaje para ti en lugar de trabajar únicamente por dinero. En lugar de malgastar tu tiempo y energía valiosos, establece sistemas para generar ingresos pasivos. Maximiza tu potencial de inversión con una asignación estratégica de activos y un apalancamiento inteligente. Comienza asignando una parte de tus ingresos hacia inversiones que tengan el potencial de apreciarse, como acciones, bienes raíces o emprendimientos comerciales. Asigna fondos para seguir creciendo a través del poder de los rendimientos compuestos. Crea flujos de ingresos pasivos que sólo requieran un esfuerzo inicial pero continúen generando ingresos. Ejemplos incluyen cursos en línea, sitios de afiliados o propiedades comerciales. Permite que el tiempo maneje la mayor parte del trabajo. Crea acuerdos que te permitan generar ingresos recibiendo comisiones, regalías y participación en las ganancias del esfuerzo de otros. Disfruta las ventajas del esfuerzo combinado. Los ingresos lineales activos tienen un límite, pero el potencial de ingresos pasivos y apalancados es ilimitado. Implementa sistemas inteligentes y observa cómo tu dinero trabaja para ti. Lección 2. Sueña en grande. Visualizando tu estilo de vida ideal. Imagina si pudieras crear instantáneamente tu estilo de vida de ensueño con un movimiento de una varita mágica. ¿Cómo se vería? Quizás imaginas comenzar tus días con una práctica de yoga en la playa, justo al lado de tu casa de ensueño con vista al océano. O tal vez te ves viajando a un país diferente cada mes, experimentando nuevas culturas y probando diferentes tipos de comida. Todos tenemos aspiraciones y deseos de cómo podría ser nuestra vida ideal. Sin embargo, para muchas personas, estas situaciones idealistas a menudo parecen sueños lejanos, apenas al alcance. Imagina las posibilidades de transformar tus sueños en realidad aprovechando el inmenso poder de tu mente. La visualización es realmente asombrosa. Cuando imaginas tu vida ideal con escenas vívidas, comienzas a traer esos escenarios a la realidad. Comienza obteniendo una comprensión completa de los detalles. La ubicación, el tiempo, las personas involucradas y el proceso. Sumérgete en la experiencia utilizando todos tus sentidos. Ahora establezcamos el escenario. Minimiza cualquier distracción potencial, encuentra un estado de relajación y entra en un estado de flujo. Muchas personas encuentran útiles los tableros de visión para aclarar su visión y hacerla más tangible. Al crear una experiencia mental vívida, puedes manifestarla más rápidamente. Tu mente subconsciente acepta e internaliza la información que le proporcionas. Al alimentarla con imágenes alimentadas por la creencia y la emoción, y practicar regularmente tu realidad futura, tu mente subconsciente trabajará activamente para alinear tus acciones y decisiones para manifestar ese resultado deseado. Descubre cómo la visualización aprovecha la ley de la atracción y desata el increíble potencial de tu mente. Permítete imaginar tus sueños más grandes, audaces e increíblemente cautivadores. Mereces un estilo de vida que se alinee con tu visión. Obtén una visión clara, alimenta la compasión y proyecta una imagen vívida de cómo quieres vivir al universo. Prepárate para un viaje increíble donde tus sueños cobren vida. Aprendamos la historia de Tom, quien se atrevió a soñar en grande. Tom se levantó de la cama a regañadientes para prepararse para otro día en la oficina. Encontraba su trabajo satisfactorio, pero no encendía su pasión. Mientras se vestía con su atuendo casual de negocios, se tomó un momento para mirar por la ventana de su modesto apartamento, soñando despierto con una vida diferente. Imaginó comenzar su día practicando yoga en el balcón de una propiedad frente a la playa, disfrutando de la refrescante brisa del océano. Preparaba un refrescante batido tropical para disfrutar antes de embarcarse en las aventuras del día. Tom no tenía un trabajo de oficina típico en su vida ideal. Dedicaba su tiempo a escribir y producir música, que era su verdadera pasión. Imaginó un impresionante estudio de grabación en su hogar, lo que le permitiría desatar su creatividad a su conveniencia. Durante su tiempo libre, imaginaba actuar en lugares cercanos, disfrutar de viajes de surf con sus amigos y embarcarse en frecuentes viajes para buscar inspiración. Este estilo de vida le brindaba una sensación de libertad, alegría y un claro sentido de propósito. Tom se aseguró de visualizar estos detalles vívidamente, involucrando todos sus sentidos. Casi podía escuchar las olas rompiendo, sentir el sol en su piel y saborear los deliciosos batidos. Sentía un aumento de optimismo e impulso gracias a este ejercicio. A pesar del gran contraste entre la vida actual de Tom y su visión, comenzó a dar pasos diarios hacia sus sueños. Estableció metas, dedicó tiempo a la producción musical fuera del trabajo y ahorró dinero para emocionantes vacaciones. Tom entendió que lograr el estilo de vida deseado requeriría esfuerzo y paciencia. A medida que continuaba imaginándolo, la meta se volvía cada vez más alcanzable. Sus sueños continuaban impulsándolo a transformar su visión en una realidad tangible. Un día, fue hospitalizado por agotamiento. Se dio cuenta de que su vida no estaba destinada a construir el sueño de alguien más y enterrar el suyo propio. Tom tomó la audaz decisión de dejar su trabajo de oficina y dedicarse completamente a la música. Después de meses de visualizar y trabajar gradualmente hacia su estilo de vida soñado, inicialmente perder el ingreso estable fue bastante intimidante. Sin embargo, rápidamente encontró su ritmo componiendo canciones, asegurando actuaciones locales y promoviendo su música en Internet. El sonido genuino y distintivo de Tom le ganó gradualmente un mayor número de seguidores. Las canciones de Tom rápidamente ganaron popularidad en línea, acumulando millones de reproducciones en un año. Pronto, los sellos discográficos lo buscaban activamente para ofrecerle un contrato. Aceptó un contrato para un álbum que incluía un pago inicial sustancial y regalías continuas. Gracias al generoso adelanto, Tom pudo cumplir su sueño de toda la vida de tener una propiedad frente al mar, completa con su propio estudio privado. Ahora podía producir música y organizar sesiones de improvisación con amigos talentosos. Encontraba gran inspiración en este espacio, lo que permitía que su creatividad prosperara. La popularidad de Tom se disparó a medida que su base de fanáticos se expandía globalmente, lo que lo llevó a realizar conciertos agotados en lugares más grandes y giras internacionales. Aprovechó las redes sociales para conectarse más profundamente con sus seguidores. Tom se convirtió en millonario gracias a los ingresos generados por sus reproducciones, shows y mercancía. Durante su viaje a Bali, Tom tuvo la increíble fortuna de conocer a Ami, una compañera música que compartía su pasión por los viajes y la espiritualidad. Formaron una fuerte conexión a través de su amor compartido por la música y las experiencias emocionantes. Después de un año, Tom le propuso matrimonio a Ami en la hermosa playa de Bali. Ahora, mientras Tom se relaja en el balcón de su casa en la playa con Ami viendo la puesta de sol, se asombra de cómo su vida se ve tal como la imaginaba. Sonríe, reflexionando sobre la efectividad de la visualización y la importancia de creer en los propios sueños. Lección 3 Propósito de vida Descubriendo tus pasiones y talentos Determinar tu propósito de vida requiere mirar hacia adentro para entender qué es lo que realmente te importa y en qué eres naturalmente bueno. Examina tus intereses, qué actividades te brindan alegría y emoción. Haz una lista de tus hobbies, temas que te apasionan y causas que te importan. Busca temas comunes para revelar tus pasiones. Qué habilidades y talentos te resultan fáciles. Qué retroalimentación has recibido de otros. Para qué cosas suelen pedirte ayuda las personas. Descubre tus fortalezas innatas. Ahora encuentra la intersección entre tus intereses y tus fortalezas. Este punto ideal que utiliza tus dones en actividades que amas contiene pistas sobre tu propósito. Qué principios y creencias son más importantes para ti. Responsabilidad, trabajo arduo, inteligencia. Alinear tu propósito con tus valores aumenta la satisfacción. Imagina que es el final de tu vida. Qué legado quieres dejar. Cómo quieres que te recuerden las personas. Qué impacto deseas tener. Esta visión revela cómo quieres servir al mundo. Habla con personas en roles o industrias que te intrigan. Pregunta sobre sus experiencias para obtener información y perspectiva. Ve que resuena contigo. No lo pienses demasiado. Experimenta, juega y explora actividades alineadas con tus intereses, valores y talentos. Presta atención a lo que te energiza. Descubrir tu propósito es un viaje continuo. Mantente curioso, reflexivo y abierto. Al descubrir las cosas que te apasionan, obtendrás claridad sobre cómo quieres vivir y servir. Lección 4. Establecimiento de metas. Tienes un punto de partida claro para tu búsqueda. Tienes un mapa que muestra claramente todos los puntos de control a lo largo del camino por delante. Tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier desafío que se presente durante el viaje. Descubre el increíble impacto de establecer metas con propósito. Al invertir un esfuerzo en clarificar tu destino deseado y crear un plan detallado para alcanzarlo, puedes navegar hacia el éxito y hacer realidad tus sueños más salvajes. ¿Por qué arriesgar tu futuro cuando hay abundante investigación que muestra que establecer metas conduce a un mayor éxito en la vida? Imagina la increíble riqueza que la vida puede ofrecer cuando se alinea con tus propios términos. Comienza visualizando las metas generales que tienes en mente. El nivel de riqueza que deseas alcanzar, el estilo de vida lujoso al que aspiras y el legado que planeas dejar. Empieza trabajando hacia atrás, creando un mapa con hitos importantes y puntos de control que te lleven a tu visión. Divide estas tareas en acciones diarias, semanales y mensuales para asegurarte de que siempre tengas un próximo paso claro. Toma un enfoque ligero en este proceso. Haz ajustes a medida que avanzas, pero no te quedes atascado pensando demasiado. Toma acción inmediata y embarca en tu búsqueda del tesoro para cosechar las recompensas que el universo tiene reservadas para ti. De hecho, puede haber ocasiones en que surjan tormentas y obstáculos en el camino. Sin embargo, con la ayuda de un mapa claro y conciso, puedes mantenerte en el camino para descubrir la riqueza, el logro y la satisfacción que mereces. Siempre y cuando permanezcas determinado, comienza tus aventuras hoy trazando tu curso con objetivos claros a la vista. Un mundo de posibilidades te espera. Lección 5. Ama tu trabajo. Tomando acción y perseverando. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el dicho «el trabajo duro paga», pero ¿realmente entendemos el inmenso esfuerzo y los sacrificios necesarios para transformar nuestras mayores aspiraciones en logros reales? Alcanzar un éxito significativo y la riqueza requiere determinación y perseverancia. Requiere esfuerzo, determinación y una disposición a salir de tu zona de confort. Entender cómo manifestar riqueza y abundancia implica enfocarse de todo corazón en tu visión y comprometerte inquebrantablemente a hacer lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario. Las personas mega exitosas no construyeron sus imperios sólo con suerte o pensamientos deseosos. Trabajaron largas horas, mantuvieron altos estándares y superaron limitaciones percibidas. Si quieres volverte rico, abraza la idea de que poner 10 veces el esfuerzo resultará en 10 veces las recompensas. ¿Qué nivel de incomodidad estás dispuesto a tolerar a corto plazo para allanar el camino hacia tu prosperidad financiera a largo plazo? Tal vez eso implique dedicar los fines de semana al trabajo, saltarse eventos sociales o reducir gastos innecesarios. Entiende que los sacrificios que haces ahora traerán recompensas en el futuro. Ten en cuenta que este viaje es más como una montaña rusa que un paseo en escalera mecánica hacia el éxito. Puede haber días desafiantes que pongan a prueba tus límites físicos y mentales. Prepárate para obstáculos y desafíos en el camino. Sigue persiguiendo tu visión incluso cuando el progreso parezca lento. A veces, la solución está a la vuelta de la esquina, incluso cuando parece que rendirse es la única opción. Ignora las distracciones y las voces negativas que puedan tratar de desalentarte de tomar acción. Viajar por el camino menos transitado puede ser una experiencia solitaria. Con determinación clara, perseverancia inquebrantable y una meta firme en mente, alcanzar el éxito será inmensamente gratificante, haciendo que todo el esfuerzo y dedicación valgan la pena. El éxito a menudo llega a quienes toman riesgos. ¿Estás preparado para actuar y aprovechar al máximo esta oportunidad? Lección 6 Múltiples flujos de ingresos Diversificar tus ingresos Depender únicamente de una fuente de ingresos te deja altamente susceptible. Tu estabilidad financiera depende de la continuidad de esa corriente. Imagina construir la base para tu seguridad financiera. Cada fuente de ingresos representa una oportunidad única para fortalecer tus cimientos, permitiéndote navegar a través de tiempos desafiantes. Comienza evaluando honestamente tus habilidades, pasiones e intereses para descubrir las diversas formas en que puedes ganar dinero con ellos. ¿Has considerado convertir tu hobby en un negocio secundario? ¿Qué artículos se pueden alquilar? ¿Qué servicios puedes ofrecer de forma remota? ¿Cuáles son algunas opciones para vender contenido y cursos en línea? Considera expandir tus fuentes de ingresos tanto de manera activa como pasiva. Generar ingresos activos implica invertir tu tiempo y esfuerzo en actividades como el trabajo freelance, la consultoría o la gestión de una tienda de comercio electrónico. Los activos que generan ingresos con poco esfuerzo son los que generan ingresos pasivos. Ejemplos incluyen bienes raíces, sitios de contenido e inversiones en dividendos. Tener múltiples flujos de ingresos puede ofrecerte estabilidad y flexibilidad para vivir la vida en tus propios términos. Algunas fuentes de ingresos pueden aumentar o disminuir con el tiempo. Sin embargo, cuando estos elementos se unen, pueden resultar en una gran cantidad de riqueza. En lugar de depender de una sola fuente impredecible, libérate de mentalidades de dependencia y escasez. Posees un potencial no explotado que el mundo espera con ansias. Construye tu imperio exitoso descubriendo y aprovechando tus talentos individuales, un flujo de ingresos a la vez. Lección 7. Ahorrar e invertir. Los fundamentos de la creación de riqueza. La riqueza a menudo se asocia con coches lujosos, vacaciones extravagantes y gustos caros. Sin embargo, es importante reconocer que el éxito financiero a largo plazo comienza dominando habilidades fundamentales y prácticas como ahorrar e invertir. Aumentar tu riqueza no se trata de hacer una fortuna rápidamente, sino de nutrir lo que ya posees con paciencia. Comienza gastando menos de lo que ganas y haz un hábito de ahorrar una parte de tus ingresos regularmente. Este fondo de ahorro es la base para tu capital, que eventualmente te llevará a la libertad financiera en el futuro. Al igual que cuidar un jardín, este proceso requiere paciencia y atención cuidadosa. Distribuye tus inversiones en diversos activos para minimizar riesgos. Navega por los ciclos del mercado manteniendo una perspectiva a largo plazo. Asegura la preservación de tu riqueza creciente protegiéndola contra el impacto de la inflación o los impuestos. Construir verdadera riqueza requiere paciencia y nutrir lo que ya posees, en lugar de caer en esquemas para hacerse rico rápidamente. Comienza tu viaje hacia el crecimiento financiero tomando decisiones inteligentes con tus ahorros e inversiones. Cultiva estos hábitos gradualmente y observa cómo tus finanzas florecen en un jardín abundante que te proporciona a lo largo de tu vida. Tener un presupuesto es crucial para evitar caer en la trampa del gasto excesivo y la acumulación de deudas. Siempre te preocupas por tus finanzas y sientes que no tienes control sobre cómo se gasta tu dinero. Crear un presupuesto te ayuda a tomar control de tus finanzas al permitirte ser intencional con tu dinero. Puedes asignar fácilmente tu dinero entre necesidades, metas de ahorro y gastos de diversión. Este sencillo plan de gastos y sistema de prioridades te empodera para tomar el control. Por supuesto, puede haber algunos obstáculos y cambios de dirección durante el viaje. La vida está llena de eventos inesperados y ciertos gastos pueden superar tus estimaciones iniciales. No te preocupes, un presupuesto te permite hacer los ajustes y correcciones necesarios. La consistencia es crucial cuando se trata de seguir y actualizarlo con el tiempo. El presupuesto tiene un impacto significativo. Construir ahorros, pagar deudas y alinear el gasto con tus valores son todos pasos importantes. Aunque el trabajo puede no ser emocionante, es innegablemente crucial. Adopta el presupuesto como tu guía, ayudándote a mantenerte en el camino hacia tus metas financieras. Desarrollar buenos hábitos y ser consciente de tus finanzas te beneficiará enormemente en tu viaje hacia el éxito financiero. Ahora es el momento de prepararte y tomar las riendas. Lección 8. Devolver La alegría y los beneficios de la filantropía Puede parecer contradictorio, pero dar tu riqueza puede ser una forma poderosa de atraer más a tu vida. Abrazar la filantropía y compartir tu tiempo, habilidades y dinero puede traer una inmensa alegría y abundancia. Servir a otros y a causas nobles puede satisfacer profundamente el alma, ayudándote a conectarte con tu naturaleza humana. Es importante entender que la verdadera felicidad proviene de ayudar a los demás, en lugar de enfocarse únicamente en el beneficio personal. La generosidad sirve como un recordatorio de que siempre hay abundancia para compartir. Cuando da sin vacilar, cultivas una mentalidad de abundancia. Esta energía atrae riqueza adicional, permitiendo una generosidad aún mayor. Es importante priorizar tu propia estabilidad financiera antes de ayudar a los demás. Sin embargo, una vez que haya satisfecho tus necesidades, comprometete a contribuir de cualquier manera posible. Realizar actos de bondad, participar en trabajos voluntarios y hacer donaciones modestas pueden tener un impacto significativo. Si tienes un deseo de riqueza, sería beneficioso invertir tu tiempo y dinero en desarrollar hábitos caritativos. Podrías considerar donar una parte de cualquier aumento futuro de ingresos que recibas. Tu generosidad puede crecer junto con tu riqueza. Cuando las personas son egoístas y acaparan cosas, conduce a la escasez. Por otro lado, cuando las personas son generosas y comparten, conduce a la abundancia. Al ayudar a otros, puedes alcanzar alturas mayores de las que nunca imaginaste. Prepárate para recibir más de lo que puedas imaginar. Todos tenemos creencias que nos frenan. Pensamientos como que el dinero corrompe a las personas, los ricos son codiciosos, no soy lo suficientemente inteligente. Nuestras narrativas creadas pueden obstaculizar nuestro progreso al construir barreras mentales. ¿Cuál es el proceso para derribar estos obstáculos mentales? Comienza por tomar conciencia de las narrativas negativas que te detienen. Presta atención a los momentos en que surgen dudas y pensamientos negativos. Luego, cuestiona su validez. ¿Puedes proporcionar evidencia concreta para respaldar esta creencia? ¿Existen excepciones? Después de identificar la irracionalidad de una creencia limitante, simplemente reemplázala con una alternativa más poderosa. Toma la declaración, los ricos son codiciosos, y cambiala a la abundancia me permite hacer una mayor contribución al mundo. Finalmente, fortalece tus nuevas creencias de apoyo mediante afirmaciones, visualización y observación de los resultados positivos. Al participar en un entrenamiento mental regular, tu mente puede dejar ir viejos patrones y abrazar nuevas posibilidades. Todos estamos trabajando constantemente en esto. Todos enfrentan desafíos con incertidumbre y pensamientos negativos. Sigue avanzando. La base de tu éxito externo yace en el potencial ilimitado de tu mente. Libérate de las limitaciones mentales dominando tu mente y abrazando creencias empoderadoras. Lección 9. Atraer abundancia. Usar la ley de la atracción para aprovechar el potencial de esta poderosa ley universal y manifestar riqueza es esencial para adoptar una mentalidad que abrace posibilidades de abundancia y un sentido de merecimiento. Cuando realmente crees en tu capacidad para lograr algo y alineas tus pensamientos, emociones y energía con tu deseo, activas la ley de la atracción. Hay varios métodos prácticos que puedes usar para aplicar este principio, como la visualización, afirmaciones, tableros de visión, diarios de gratitud y meditación. Dirige tu atención completa hacia el resultado deseado que deseas manifestar. Visualízalo, experimentalo y abrázalo como si ya fuera una realidad. Estas técnicas te ayudan a manifestar tus resultados deseados al influir en tu mente subconsciente para atraerlos a tu vida. Elimina cualquier creencia que esté obstaculizando tu progreso. Deshazte del miedo, la duda y el apego a resultados específicos. Enfocarse en la vida con una mente abierta y estar en sintonía con tu entorno puede llevar a que el universo te traiga lo que deseas, a veces de maneras inesperadas y encantadoras. Cuando sientas esos impulsos intuitivos, estate listo para actuar. Es importante tener una visión clara y confiar en que la ley de la atracción se encargará del tiempo y los detalles. Prepárate para una abundancia de riqueza, satisfacción y alegría más allá de tus sueños más salvajes. Es increíblemente emocionante lograr un objetivo específico de patrimonio neto o de ingresos. Sin embargo, ten cuidado de no volverte complaciente debido a los éxitos iniciales. Ten en cuenta que construir verdadera riqueza es un proceso a largo plazo que implica crecimiento continuo. Te quedarás atrás de la competencia si no sigues empujándote a ti mismo. Construir riqueza es un proceso continuo que implica acumular y multiplicar activos a lo largo de muchos años. El crecimiento continuo implica perseguir activamente oportunidades para mejorar tu conocimiento, habilidades y recursos de manera constante. Incorpora la práctica de adquirir nuevos conocimientos, ampliar tu red y diversificar tus fuentes de ingresos en tu rutina. Crea activos que tengan el potencial de crecer de manera constante durante periodos prolongados, como acciones, bienes raíces y negocios. Aprovecha el potencial de los rendimientos compuestos aplicando consistentemente tiempo y disciplina. Verás un crecimiento significativo en tus finanzas. Rodéate de personas que también estén en sus propios caminos de desarrollo personal. Es importante rodearte de personas que te desafíen e inspiren, compartan tu entusiasmo y conocimiento entre sí. Incorpora el aprendizaje y el crecimiento continuo en tu vida diaria. Construir riqueza requiere un compromiso y esfuerzo a largo plazo. Tu máquina de riqueza comienza a declinar cuando dejas de crecer. Sigue progresando y aprovecha el futuro de la prosperidad. Lección 10. Trabajos paralelos. Posees talentos excepcionales, conocimientos y habilidades que se extienden más allá de los límites de tus horas laborales regulares. ¿Por qué conformarte con una sola fuente de ingresos cuando puedes expandir tu potencial de ganancias? Descubrir fuentes adicionales de ingresos puede aumentar enormemente tu potencial de ganancias. Comienza reconociendo las habilidades que disfrutas usar en tu tiempo libre. Hay varias opciones disponibles, como dar lecciones de música, escribir de forma freelance, dirigir talleres o vender artesanías hechas a mano. Explora diferentes métodos para generar ingresos a partir de tus pasatiempos y conocimientos. Podemos ayudarte a delinear tus servicios, crear contenido, construir una tienda en línea o utilizar plataformas como Etsy y Fiverr. Explora opciones de ingresos pasivos como la publicidad en blogs, el marketing de afiliación o el alquiler de activos no utilizados. Descubre tu nicho más rentable a través de la experimentación. Establece objetivos alcanzables para la cantidad de horas y el monto de ingresos que deseas lograr a través de tu trabajo paralelo mensualmente. Maximiza tus ganancias con el tiempo rastreando tu progreso y acumulando experiencia. Balancear múltiples fuentes requiere dedicación, pero las recompensas en términos de dinero y satisfacción personal hacen que valga la pena. Los trabajos paralelos ofrecen flexibilidad y apoyo financiero, convirtiéndolos en un recurso valioso durante transiciones de carrera y para perseguir tus aspiraciones. No dejes que las convenciones te influyan a pasar todo tu tiempo trabajando para el beneficio de otros. Posees un potencial sin explotar que puede beneficiar enormemente al mundo. Ahora puedes utilizar tus habilidades para perseguir tus propias aspiraciones al asumir trabajos secundarios para ganar dinero extra. Lección 11. Reprogramación del subconsciente. En tu mente subconsciente hay grandes oportunidades y grandes desafíos. Aunque puedes tener un deseo consciente de riqueza, los obstáculos subconscientes a menudo pueden obstaculizar tu progreso. Es crucial reprogramar los niveles más profundos de tu mente. Prácticas como la meditación, la visualización y la hipnosis te ayudan a acceder a tu mente subconsciente de manera efectiva. Cuando plantas nuevas creencias empoderadoras en un estado altamente receptivo, gradualmente se convierten en tus patrones mentales predeterminados. Usar afirmaciones puede ser muy efectivo para reprogramar tu mente, especialmente cuando las repites mientras estás en un estado de acceso subconsciente. El mensaje positivo reemplaza consistentemente cualquier condicionamiento negativo previo respecto al dinero, las habilidades y el merecimiento. Otra manera efectiva de reprogramar tu mente es creando un tablero de visión lleno de imágenes positivas y citas que representen tu futuro financiero deseado. Colócalo en un lugar que notes frecuentemente. Incorpora el hábito de escuchar pistas de audio subliminal mientras duermes. Tu mente absorbe sin esfuerzo las sugerencias positivas que quizás ni siquiera notes conscientemente. Al seguir consistentemente estos rituales, verás un impacto positivo en tu situación financiera. Ten en cuenta que cuando te enfocas en transformar tu mundo interior, el mundo exterior se alineará naturalmente. Lección 12 Acepta tu potencial y libérate de las barreras. Tus mayores dones y habilidades están ocultos dentro de ti, al igual que un iceberg con la mayor parte de su masa oculta bajo la superficie del agua. Descubrir tu potencial no explotado implica explorar más allá de la superficie para revelar las gemas ocultas dentro de ti. Silencia la voz de la duda y libérate de las limitaciones impuestas por la sociedad. Hay un potencial y un brillo no explotados dentro de ti. Ahora es el momento de abrazar y tener fe en tu verdadero potencial, listo para recibir guía intuitiva. La verdadera sabiduría reside dentro de ti, no en las opiniones de los demás. Ten fe en tu brújula interna que te guía hacia tu propósito individual y tu viaje. Deja ir cualquier limitación, herida y fracaso del pasado, no estás definido por ellos. Tu esencia radiante trasciende cualquier experiencia o situación individual. Explora prácticas como la meditación, búsquedas de visión o viajes chamánicos para ampliar tu conciencia. Explora las profundidades misteriosas de tu ser interior, encontrarás tesoros asombrosos allí. Creatividad inimaginable, amor ilimitado, paz infinita y sabiduría atemporal. Encuentra fuerza e inspiración en la fuente ilimitada dentro de ti, entendiendo que desbloquear tu verdadero potencial es un viaje que abarca toda la vida. Confía en el camino que se despliega mientras escuchas tu guía interior y desata tu potencial no explotado. Lección 13. Utiliza el apalancamiento. Intentar acumular riqueza únicamente a través del trabajo manual a menudo puede ser desalentador, parecido a tratar de cavar un túnel con una cuchara. Entender el concepto de apalancamiento es esencial para lograr una verdadera riqueza. Al asignar estratégicamente tu tiempo y recursos, puedes desbloquear rendimientos exponenciales. Los ultra ricos tienen una comprensión profunda de cómo usar el apalancamiento de manera efectiva, permitiéndoles lograr resultados notables con un esfuerzo mínimo. Potencian su poder utilizando recursos como capital, tecnología, talento e influencia. Vamos a explorar el potencial de cada uno. Utilizar el capital implica usar fondos de otros para generar rendimientos. Utiliza la deuda de manera responsable para maximizar inversiones y aumentar los rendimientos. Colabora con otros para lograr proyectos a mayor escala. La tecnología te permite expandir enormemente tus esfuerzos al automatizar tareas, crear productos digitales y utilizar plataformas en línea. Maximiza la eficiencia aprovechando el poder de las máquinas. Maximizar el talento implica trabajar junto con individuos que tengan habilidades complementarias o asignar tareas a recursos externos, permitiéndote concentrarte en tus fortalezas únicas. Por último, utiliza redes e influencia. Generar entusiasmo entre las personas adecuadas puede ayudar a construir impulso para tu visión. Busca consejo de mentores para evitar cometer errores. Es importante ejercer discernimiento ético, teniendo en cuenta lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, utilizar el apalancamiento de manera significativa puede tener un impacto profundo. No intentes manejar todo por ti mismo o lucharás para llegar a fin de mes. Tus armas secretas son sistemas, tecnología, personas e influencia. Utilízalas para acelerar el crecimiento de tu riqueza. Cada día, innumerables individuos pasan por alto inconscientemente tesoros valiosos que están astutamente disfrazados como basura ordinaria. Sin embargo, las personas con ojo agudo pueden detectar oportunidades ocultas que otros pueden pasar por alto. Imagina la emoción de encontrar un tesoro descuidado en una venta de garaje, darle un poco de cariño y luego venderlo con una ganancia sustancial, o reutilizar paletas de envío usadas para crear muebles reciclados con estilo. Las oportunidades gravitan hacia las personas que pueden reconocer el valor y aprovechar el potencial de cosas que otros pueden pasar por alto o descartar. Comienza a incorporar este cambio de mentalidad. Mantén una mente abierta y explora posibilidades alternativas. Incluso si una idea parece extraña o no probada, aún tiene el potencial de tener éxito. Considera maneras innovadoras de transformar, mejorar o reutilizar varios artículos e información. Hay potencial en cada recurso si se usa de manera diferente. Realiza una investigación exhaustiva para ganar experiencia en un tema específico. Tu experiencia única tiene el potencial de proporcionar un valor significativo a audiencias específicas. Revitaliza bienes y propiedades descuidados, rotos u obsoletos con tu propio esfuerzo. Un poco de esfuerzo puede aumentar enormemente su valor. Continúa tu exploración. Hay tesoros ocultos por encontrar en los lugares más ordinarios. El logro a menudo es alcanzado por aquellos que pueden percibir lo que otros no pueden. Tómate un momento para observar, abraza tu curiosidad y deja fluir tu creatividad. Los tesoros ocultos y el potencial no explotado pueden encontrarse en varios lugares. Todo lo que necesitas es una visión clara para descubrirlos. Lección 14 Cree que eres un imán de dinero Si estás buscando aumentar rápidamente tus ingresos, es importante comenzar cambiando tu perspectiva sobre el dinero y cómo se relaciona contigo. En lugar de perseguir la riqueza, deberías enfocarte en convertirte en un imán para el dinero, atrayendo la abundancia sin esfuerzo hacia ti. Abrazar la creencia fundamental de que posees abundancia ilimitada y tienes el poder de atraer riqueza sin esfuerzo. Experimenta la abundancia que mereces. Simplemente sé tú mismo y observa cómo la riqueza llega a ti sin ninguna lucha. Imagínate como un poderoso imán atrayendo riquezas tangibles sin esfuerzo. Atraerás fácilmente ganancias financieras y oportunidades doradas. Abraza la confianza de que la prosperidad es tu condición innata. Evita perseguir o aferrarte a la riqueza. Mantén la calma y una mente abierta. Aquellos que alinean su energía con la abundancia atraerán prosperidad financiera. La confianza y la paz interior tienen un impacto profundo en cómo responde el universo. Mantente alejado de sentir desesperación o apego excesivo a resultados particulares. Sé tu verdadero yo y las recompensas vendrán. Ya eres abundantemente suficiente. Experimenta el poder de la atracción y observa cómo se manifiesta una increíble abundancia en tu vida. Lograr el éxito se convierte en algo fácil cuando te das cuenta de que la riqueza ya está presente dentro de ti. Buscando un método emocionante para mejorar tu capacidad de atraer más riqueza, escribe un cheque de manifestación para ti mismo. Hagamos un breve ejercicio de escritura para manifestar tus metas financieras. Escribe tu nombre en la línea a continuación pagar a la orden de Esto sirve como un suave recordatorio a tu mente subconsciente de que la prosperidad está a tu alcance. Ahora simplemente ingresa la cantidad de dinero que deseas ganar. Esfuérzate por una meta desafiante pero alcanzable. Haz tu intención más poderosa poniéndola por escrito. Escribe la fecha en que planeas lograr esta meta en la línea de fecha D. Esto establece una línea de tiempo crucial para una acción dirigida. En lugar de usar una firma típica, puedes firmar como el universo. Puedes estar seguro de que la abundancia infinita proporcionará la cantidad que deseas. Asegúrate de exhibir y revisar regularmente este cheque simbólico. Piensa en él como un símbolo concreto de la riqueza que estás trayendo a la realidad. Cada vez que experimentes duda o conciencia de escasez, simplemente busca tu cheque. Permítete ser tranquilizado de que la abundancia llegará a ti sin esfuerzo y de maneras extraordinarias. El universo responde a declaraciones confiadas, intenciones claras y creencias inquebrantables. El momento en que lo escribiste, pusiste en movimiento esta intención financiera. Ahora deja que el dinero venga a ti con gran fuerza. Lección 15. Bendice cada dólar que recibas. Es importante ver cualquier cantidad de dinero que recibas como una bendición para atraer más riqueza. Ser agradecido trae más abundancia a tu vida. En lugar de fijarte en desear o necesitar más, valora genuinamente cada dólar que recibes actualmente. Expresar gratitud a través de una oración o bendición puede traer energía positiva a tus finanzas. No seas rápido en juzgar ganancias inesperadas como insignificantes o inmerecidas. El dinero sigue siendo el mismo independientemente de otros factores. Cada dólar tiene importancia y cumple un papel específico. Aprecia todas las bendiciones. Es importante entender que expresar gratitud puede llevar a la abundancia en el universo. Cuando expresas gratitud por cada centavo que recibes, demuestras tu aprecio por tu bienestar financiero. Esto resuena con individuos que poseen una riqueza significativa. Desarrolla una rutina para expresar gratitud por el dinero que entra en tu vida. Experimenta la profunda esencia de sus orígenes divinos. Ve cada transacción como una indicación positiva de numerosas bendiciones en el horizonte. Tener un apego excesivo o sentimientos negativos hacia el dinero puede obstaculizar el progreso. Sin embargo, mantener una mentalidad de gratitud ayuda a mantener abiertos los canales de prosperidad. Expresa gratitud y observa cómo tu pequeño arroyo se convierte en una poderosa cascada. No importa si es tu cheque de pago, reembolso de impuestos o dinero de cumpleaños, siéntete libre de apreciarlo sin dudarlo. Construye una base sólida para tu éxito financiero valorando cada centavo. Lección final La clave para la riqueza Discutimos una variedad de estrategias para crear riqueza, incluyendo desarrollar una mentalidad positiva y expandir tus fuentes de ingresos. Sin embargo, lograr una verdadera maestría requiere perseverancia y disposición para ser paciente. Asegúrate de leer este libro varias veces y mantenerlo accesible. Revisa las lecciones, completa los ejercicios y aplica consistentemente los principios hasta que se vuelvan una segunda naturaleza. Mantén tu ojo en tu meta mientras te mantienes adaptable. Puedes enfrentar dificultades y obstáculos que requerirán ajustes en el camino. Mantente resiliente y cree en tu capacidad para tener éxito. Rodeate de personas afines que estén dedicadas al desarrollo personal y a tener un impacto positivo. Sobre todo, valora cada progreso realizado. Incluso las victorias más pequeñas y los avances graduales son motivo de celebración. Descubre la felicidad en el camino, no sólo al final. Podrás saborear la dulzura de tu avance financiero después de todo el arduo trabajo que has puesto. Tienes todo lo necesario para atraer riqueza y abundancia en tus propios términos. Siempre recuerda que el verdadero éxito viene de vivir con pasión, propósito y gratitud. Espero que este libro te haya motivado a perseguir tus mayores aspiraciones y a utilizar tu éxito para empoderar a quienes te rodean. Abraza la oportunidad de crear la vida que deseas. Gracias. 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 Gracias.